Hola a todos, mi nombre es Diego Mensa, ingeniero electrónico y quiero dar la bienvenida a todos mis seguidores de YouTube y en mis redes sociales como usted puede mirar el título de este video es logré recuperar mi canal de YouTube y de Gmail claro está que esto pasó porque mi canal de YouTube fue hackeado o secuestrado bueno, quiero dar a conocer que fue lo que me pasó, como pudo solucionar este problema y para que esto no les pase a ustedes entonces, primero, al inicio miren queridos suscriptores y las personas que me escuchan y miran este video yo quise iniciar mi cuenta en cualquiera de los dispositivos que yo manejo la televisión, el computador, el celular, bueno, la tablet y mire que me encuentro con esto, que hubo un problema al acceder a la cuenta obviamente en ese momento me preocupé porque dije, bueno, ¿qué ha pasado? verifico la conexión a internet, verifico y todo está normal entonces, lo que hago es tratar de reintentar y me dice lo siguiente que se cambió la contraseña hace unas horas en ese momento, la imagen que les muestro dice 21 horas pero en su momento era hace 2 horas entonces, realmente me asustó mucho porque pues me daba cuenta de que fue vulnerable mi contraseña y también mis cuentas y algo pasó porque ni siquiera mi celular ni siquiera el correo electrónico ni siquiera, bueno, varios pasos que tenía para recuperar la cuenta o cambiar la contraseña me había reportado nada o sea, esto fue totalmente, digámoslo así, en secreto por la persona o el robot que programó para que haga esto entonces, pues realmente tenía mucha tristeza me daba cuenta que todo lo que yo había creado en YouTube todo mi contenido educativo que pues es alrededor de 7, 8 o 9 años que he venido en esto y mire que eso se derrumbaba porque realmente, pues no, no podía entender cómo una persona podía hacer esto o sea, hackearte el canal o secuestrarlo como tú lo quieras llamar y lo entiendas mejor y obviamente, pues no tenía acceso ni a YouTube ni a Gmail ni a nada lo que tenga que ver con la cuenta que yo manejo que es una cuenta, obviamente, dentro de mi canal que es el correo electrónico entonces, pues muy preocupado en estas cosas que pues realmente uno se siente muy vulnerable y pues realmente pues toca que le pase para que acudiera ayuda y pues consultar, mirar videos bueno, muchas cosas que en ese momento pues era un novato y obviamente, pues estaba asustado porque no quería que se pierda todo mi contenido entonces, pues me empecé a informar a través de videos a través de de pronto amigos preguntando a mis suscriptores preguntando a varias personas que podría hacer también, pues obviamente tratando de buscar en videos que podría o cuál es el paso a seguir para lograr recuperar mi cuenta entonces pues lo que se hizo cómo pasó uno a veces dice bueno, ya me cambió la contraseña no sé qué pasó o de pronto se la página o de pronto está de pronto en mantenimiento o sea varias cosas se le pasan por la cabeza pero entonces ¿cómo pudo haber pasado esto? entonces siempre esto viene asociado a una instalación de un software sea a través de de una computadora que viene pues software que se incluyen a veces de la internet se descargan pues que no son software pues digamos que tienen toda la la legitimidad para que pues puedas tú instalarlo simplemente de pronto vienen camuflados con instalaciones gratuitas de programas pues obviamente gratuitos o también vienen con software que son piratas y eso puede hacer de que a ti te extraigan esa información te extraigan lo que son las claves lo que son las cuentas bueno varias cosas que obviamente te miras afectado sobre esta parte entonces pues realmente estaba muy asustado y cuál era el paso a seguir o sea de haber instalado una aplicación de estas que son piratas bueno cosas así que a cualquier persona le puede pasar camuflada sobre algo que te de pronto te ofrecen dinero o te ofrecen trabajo o te ofrecen muchas cosas entonces eso tienen que tenerlo en cuenta ustedes queridos suscriptores que usted es vulnerable a esas cosas bueno o tú consultas un URL que de pronto te lleva algo adicional tú llenas datos pensando que no sé de estudio carrera bueno que se yo varias cosas que ahora esas personas pues piensan y tratan de hacerte un daño realmente como sería esas mentes que lo ocuparan en algo más productivo sin que cause daño a las personas en este caso pues me había afectado yo por mi canal de youtube entonces teniendo en cuenta en esta parte que hacer bueno entonces estaba en esa indagando que podía hacer donde podría acudir bueno varias cosas y lo primero que me encontré fue pues obviamente que empezaron a subir videos de videojuegos a mi canal de youtube y pues obviamente esto me asustó aún mucho más porque estos videos contenían internamente links que obviamente podían afectar a los usuarios o a mis suscriptores que visitan mi canal y interactúan pues con mi contenido que es netamente educativo hago la aclaración o sea mi canal es netamente educativo y subían videos de juegos entonces algunos de mis suscriptores me decían bueno profe o los que interactúan conmigo se está subiendo videos o cambio contenido o estos videos que está subiendo entonces pues les dije empecé a reportar que no yo no era la persona que estaba subiendo este tipo de videos incluso hacía la aclaración de que no sigan estos estos videos ni tampoco interactúen con los links que se muestran en estos videos e incluso cuando pude notar eso hice el reporte a youtube a través de denuncias de que este contenido pues había sido suplantado digámoslo así o que el contenido que se está subiendo a mi plataforma que había sido pues mi canal hackeado y que era otra persona la que estaba subiendo este contenido y teniendo en cuenta esta parte empecé a informar a informar a mis amigos informar a mis estudiantes a mis suscriptores tratar de informar de una otra manera que este contenido no lo estaba subiendo yo pero entonces que pasaba que al momento de estar informando e incluso al informar en los mismos videos esta persona desactivó los comentarios en los videos si entonces al desactivar los comentarios los usuarios miraban estos videos pero no se daban cuenta de que yo no era la persona que estaba subiendo este contenido entonces pues me asusté aún más y empecé a tratar de seguir indagando como les comento con amigos con suscriptores con videos tratando que puedo hacer partiendo de esta parte empecé a hacer los denuncios en google a través de la misma página que maneja google para denuncios pero realmente pues la respuesta me decían en videos o cosas y que miraba que no es muy rápida entonces pues obviamente hacía los denuncios también en youtube denunciaba los videos y adicionalmente algo importante que me me gustó mucho fue que hay una comunidad de youtube que está en twitter si que es youtube latinoamerica y a través de ellos yo dejé un tweet informando mi problema que me habían hackeado la cuenta bueno y había hecho también el denuncio obviamente a través de google y llené algunos pasos y unos digamos formatos donde yo daba conocer que mi canal había sido hackeado y claro enviaba los pantallazos de las pruebas para que google y también youtube se pongan pilas en esta parte entonces teniendo en cuenta pues lo que yo les acabé de mencionar en la comunidad de youtube a través de luxerito si es una persona diamante dentro de esta parte si me ayudó a hacer digamos de cómo hablar con youtube si esta persona fue el intermediario en que la comunidad de youtube y lo que es youtube se pueda comunicar conmigo entonces él me dejaba un mensaje si que estaba consultando con el soporte a ver cómo me podía ayudar sobre lo que me había pasado obviamente antes de o continuar con este proceso debía yo de formatear mi computadora debía de formatear mi celular debía de formatear la tablet bueno varios elementos en los cuales yo había engrasado las cuentas porque obviamente ahí estaba el virus y no servía de nada si si se volvía a instalar y o se volvía a recuperar y eso seguía ahí entonces había que formatear y obviamente se tenía la seguridad pero pues mire cómo lo que hace mentes de pronto que quieren causar daño te puedan a ti hackear estas cosas entonces a través de esta persona que quiero agradecerle me ayudó a través de él entablar comunicación con youtube entonces en espera de ello porque me estaban enviando correos electrónicos si a otro correo electrónico claramente está me pude contactar con mi partner de youtube el partner de youtube es la persona que para este caso es bry si la persona que se me ayuda ahí o se encarga de investigar sobre el problema o a fondo qué fue lo que pasó si y él me comenta si que al revisar mi canal de youtube se da cuenta que ha sido hackeado y que hay que realizar hay que tratar de recuperar la cuenta y él me va a ayudar con algunos procesos o seguir algunas instrucciones para poder hacerlo obviamente me envió dos o tres pasos pero estos no daban resultado entonces nuevamente me comuniqué con mi partner para poder mostrarle que no me permitía recuperar la cuenta obviamente porque cuando se quería recuperar la cuenta o sea el hacker ya había cambiado los correos electrónicos de recuperación había cambiado los números telefónicos de recuperación o sea es un proceso largo realmente pero gracias a dios se pudo se pudo hacer rápido porque esto si no hubiese sido por la comunidad de youtube que me colaboró mucho no lo hubiera podido hacer o sea haberme comunicado con mi partner de youtube que era la persona que me iba a ayudar a recuperar mi cuenta entonces mire que son cosas que a usted le puede pasar si de pronto no tiene en cuenta su seguridad e instala de pronto aplicaciones que le ofrecen una cosa pero por debajo muestran otras cosas entonces estas cosas hay que tener mucho cuidado y siempre hay que tener en cuenta es la seguridad por eso también estoy grabando este video mostrando que fue lo que pasó y también mostrando que fue lo que yo hice para que pues no le pase a usted y si de pronto le pasa aunque espero no sea así usted mire pues que pasos puede seguir y bueno teniendo en cuenta esto y esta persona y el partner o sea el grupo de youtube como tal en representación de Bright me permitió recuperar mi canal de youtube entonces el equipo de la asistencia para creadores de youtube lo que quiere es brindarme seguridad y también la opinión sobre lo que está pasando en cada uno de estos aspectos por eso siempre tenía mucha comunicación fluida con ellos y gracias a dios pues como les comento pude recuperar mi canal de youtube ya tengo pues alrededor de de 7000 bueno más suscriptores quiero agradecerles por estar pendientes por estar ahí siguiendo mi contenido realmente mi contenido es netamente nuevamente educativo si trato de mostrar y enseñar todo lo que tiene que ver con electrónica todo lo que viene que tiene que ver con matemáticas análisis matemático con informática con elementos o ejercicios de física y proyectos que estoy subiendo con mis estudiantes si por eso he subido shorts por eso he subido varios videos que son proyectos que a través de mi asesoría los han podido hacer y obviamente agradezco a ellos también porque me han permitido pues compartir estas cosas que ellos también han creado bueno entonces simplemente lo que me queda decir es gracias gracias por estar ahí pendientes gracias por ayudarme de una u otra manera recuperar mi canal de youtube por seguirme y no olviden pues seguir compartiendo mis videos seguir apoyándome seguir comentando de acuerdo porque todo es en pro de una mejora y simplemente pues me queda decirles es que tengan mucho cuidado mucho cuidado en las plataformas que de pronto ingresan o correos que de pronto no tienen no confían digamos ustedes de donde vienen este tipo de correos bueno cosas así que pueden afectarlos y pues espero que esto no les pase a ustedes entonces como les digo gracias por apoyarme no olviden de suscribirse dar un like activar la campanita y estar pendiente para mis próximas publicaciones hasta una próxima oportunidad gracias